Yo le llevaba la comida hecha por mí y ya el día no quería, entonces yo decía, no, pues ya andaba con la Susana González. Si me preguntan de Itatí, yo no tengo nada que hablar de ella, ni para bien ni para mal. Lo único que te puedo decir es la madre de mis hijos y hasta ahí. Ella puede decir misa y que diga lo que quiera, está en todo su derecho de hacerlo. Cuando yo me enteré ya sabían todo, Ted Televisa y Juan Osorio y Niurka y todos, qué horror. O sea, la gente que dice que quiere balconear o quiere hablar mal de alguien, pues la persona es la que se está balconeando porque está diciendo mucho de lo que tiene adentro. Entonces eso a mí me da tristeza. Eduardo empezó a decirme que no quería que lo acompañara. Yo sé por lo acompañar. Itatí Cantoral recordó recientemente el instante en que descubrió que su exesposo, Eduardo Santamarina, le estaba siendo infiel nada menos que con Susana González durante el rodaje de la telenovela Velo de Novia. Asimismo, mencionó con elogios a la actual esposa de Eduardo, Mayrin Villanueva. Sin embargo, el intérprete no permaneció inactivo ante la situación. Él mismo afirmó que, por ahora, prefiere mantenerse en silencio sobre la madre de sus gemelos. Mientras caminaba por la alfombra roja del musical, Hoy no me puedo levantar, solicitó amablemente a los periodistas que evitaran cuestionarle acerca de su exmujer. Aseguró que no tenía comentarios al respecto y que no tenía ni halagos ni críticas que expresar sobre Itatí. Lo único que compartió fue que ella sigue siendo y será la madre de sus hijos, sin más que decir. ¿Quizás estas circunstancias generen controversia en el futuro mediático del actor? El actor, conocido por protagonizar diversas telenovelas como Yo amo a Juan Querendón, emitió una contundente declaración acerca de las afirmaciones de su exesposa, con quien estuvo casado de 1999 a 2004. Expresó que aquellos que buscan exponer o hablar mal de alguien son, en realidad, individuos que se están delatando a sí mismos, ya que llevan consigo una carga negativa y buscan liberarla. Aunque no detalló si se refería específicamente a Itatí Cantoral, sus palabras plantean la reflexión, sobre cómo la crítica hacia los demás a veces refleja los conflictos internos de quien la emite. ¿Crees que esta perspectiva es válida en situaciones similares? Respecto a la relación actual con su exesposa, expresó que es meramente cordial. Agradeció a Dios que sus hijos ya son adultos, por lo que con Itatí no tiene temas pendientes. Sobre los elogios de Cantoral a su actual esposa y madre de su hija Julia, Eduardo Santamarina reiteró que no tenía comentarios al respecto. Afirmó que es consciente de su situación y no necesita validación externa. ¿Esta actitud de mantener una relación cordial con la expareja es una estrategia efectiva para preservar la armonía familiar después de una separación? Desde que se separaron hace casi dos décadas, lo primordial para ambos ha sido proporcionar y preservar un ambiente armonioso y estable para los hijos que comparten. En días recientes, la encantadora actriz habló sobre la estrecha relación que mantiene con su exesposo, refiriéndose a él como su mejor amigo. En entrevistas anteriores, Santamarina también ha destacado lo mismo. La relación entre ambos se mantiene plena, enfocada en el bienestar de los hijos que tuvieron en común. Totalmente orgullosos de esta situación, la audiencia les ha brindado su aplauso, ya que aseguran que es lo mejor para todos. Con la amabilidad que lo caracteriza, una periodista le preguntó al actor que experimentaba cuando Itatí le mencionaba que era su mejor amigo. Él contestó que su relación siempre ha sido sumamente civilizada, y que, como padres divorciados, lo fundamental siempre será garantizar el bienestar de sus hijos. Ambos se sienten contentos por la estabilidad del entorno familiar. ¿Crees que esta actitud madura y amigable entre exparejas es beneficiosa para todos, incluidos los hijos? Sin embargo, como lo hemos mencionado anteriormente, sobre la infidelidad de Eduardo Santamarina. Al hacerse pública esta traición, la incredulidad se reflejó en las caras de las personas, ya que resultaba difícil de creer dada la notoriedad de la pareja en el ámbito de la farándula. ¿Cómo crees que la revelación de infidelidades en parejas famosas afecta la percepción del público sobre ellas? Entendemos que Itatí quizás guarda alguna similitud con Soraya, pero definitivamente surge la pregunta de cómo pudo ser engañada. A pesar de que todos consideramos a Eduardo como un galán, pensamos, allá a ellos, ya que han pasado varios años desde la separación. Itatí recientemente hizo comentarios sobre ella y elogió también a la actual esposa de Eduardo, Mayrin Villanueva, llenándola de halagos. Esto resulta extraño, ya que estamos al tanto de la historia pasada. ¿Te sorprende la actitud de Itatí al elogiar a la actual esposa de su ex, a pesar de lo sucedido en el pasado? En ocasiones, entre la ex esposa y la actual surgen numerosos contratiempos y choques. Hay situaciones en las que es preferible no hacer comentarios, pero contrario a esta norma, Itatí ha mostrado un comportamiento opuesto. En muchas instancias, tiene bastantes declaraciones polémicas que expresar. Sin embargo, en esta ocasión, optó por elogios. Es evidente cuando los medios de comunicación captan a Eduardo Santamarina en la alfombra roja del musical, Hoy no me puedo levantar, que, si no lo has visto, te lo recomiendo enfáticamente. ¿Te parece sorprendente la actitud positiva de Itatí en esta situación? Cuando lo encuentran, le preguntan, oye, ¿qué opinas sobre las palabras de Itatí acerca de ti y de Mayrin? Porque no solo mencionó ese momento de la infidelidad con Susana, sino que también dijo que eres su mejor amigo. Eduardo Santamarina simplemente respondió, yo de ese asunto no hablo. Si me preguntan por Itatí, no tengo nada que comentar, ni positiva ni negativamente. Lo único que puedo decir es que es la madre de mis hijos, y hasta ahí llego. Ella puede decir lo que quiera, está en todo su derecho. ¿Crees que este silencio de Santamarina respecto a los comentarios de Itatí es una estrategia sabía, o debería abordar públicamente estos temas? Pero yo me mantengo al margen, por mí, por mis hijos, por mi familia y por mi esposa. Esta ha sido la constante en Eduardo Santamarina y en muchos famosos que siguen la regla de oro de, aunque no seamos famosos, deberíamos adoptar. Si no tienes algo positivo que decir, mejor guarda silencio. Como hemos observado en muchos famosos, simplemente optan por decir, sin comentarios, no más cámaras y micrófonos. A muchos los critican, y los tachan de maleducados, pero al final, los reporteros están cumpliendo su trabajo. ¿Crees que esta táctica de, sin comentarios, es una estrategia válida para preservar la privacidad en el mundo mediático? Un buen actor prácticamente no es nadie sin público, así que Eduardo Santamarina entiende que debe expresar al menos unas 10 palabras. Y esto es lo que comparte, está hablando con honestidad, no dice nada que no sea veraz, ni positivo ni negativo, simplemente relata las cosas tal como son. Itatí es la madre de mis hijos, y eso es todo, lo fue, lo es y lo será. Además, menciona los elogios de Itatí hacia su actual esposa, diciendo, no necesito que nadie más me diga si está guapa, fea, delgada o de alguna otra manera. Yo sé lo que tengo, y esa es la única opinión que me importa, la mía. ¿Esta actitud de Santamarina de no entrar en polémicas y centrarse en su propia percepción es una estrategia sabia? ¿Agradezco que mis hijos sean adultos, así que no tengo necesidad de entablar ninguna conversación con ella. Todo lo manejo directamente con mis hijos, sin comentarios. En cuanto a Itatí, no tengo temas de conversación, sé lo que tengo y no requiero la opinión de nadie al respecto. ¿Esta postura de Santamarina sobre no hablar de Itatí refleja una actitud madura o debería ser más abierto en su comunicación? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.